Es una lástima cuando suceden estas cosas en internet, pero al mismo tiempo creo que es algo inevitable, posiblemente ya todos lo sepan, pero muchísima información ya anda rondando en todos los foros, grupos y redes sociales dedicadas a videojuegos y especialmente a RPGs, sobre la filtración de la demo de Final Fantasy VII Remake. Y no solo la demo, sino los mineros de datos han encontrado vasto contenido de lo casi que nos han contado todo lo que va a tener esta primera parte ya cuando salga en marzo. Yo aquí no les voy a dejar ni un solo spoiler de todos los que han surgido, pero si quieren spoilearse, no solo de la demo, sino de casi todo lo que va a incluir el juego, una búsqueda rápida de Google les va a dejar todas las sorpresas al descubierto. Y a ver, como dije, es una lástima que estas cosas pasen, pero creo que los principales culpables de que haya tanto disgusto por este suceso es porque nosotros mismos, los fans, hemos apoyado para arruinarle las sorpresas a muchos. A mi no me costó nada ver un retweet de alguien desconocido ya dándome el tortazo de hasta donde iba a llegar la primera parte del remake, y ni estaba buscando la información, simplemente estaba navegando en Twitter. Y sí, que a Square Enix esto no le habrá gustado del todo, de hecho, que ningún creador le gusta que su obra salga antes de lo que se espera. Hay cierto factor sorpresa que se pierde cuando esto pasa, pero entiendo por qué hay tanto alboroto al respecto por todas partes. No estamos contribuyendo, de hecho, a calmar el incendio, sino que estamos echándole combustible para que se siga propagando. Y honestamente, ni aquí viene la opinión poco popular, en realidad esta filtración no importa mucho. Final Fantasy VII es un juego ya de dos décadas, lo que ya los hemos jugado te pueden contar de cabo a rabo todo lo que sucede en el juego. Y yo entiendo que el remake va a tener muchas cosas adicionales, comenzando con nuevos personajes como Roach, esta extraña neblina que sucede muy frecuentemente en varias escenas, y un sinnúmero de nuevas misiones secundarias que van a expandir en el lore del mundo de Gaia, el planeta de Final Fantasy VII. Pero yo conozco muy bien cómo funciona Square Enix, y es una empresa que juega muy a lo seguro en especial en sus franquicias principales, y yo no los veo haciendo modificaciones severas a las historias o personajes que vamos a ver en el remake. Por algo es que sus juegos más emblemáticos como Final Fantasy XV y Kingdom Hearts III, enfocándome al último año en emblemacía, se sienten más como un producto que como un juego, están desarrollados en base a generar ganancias a montón, apelando al mayor público posible y mientras hacen eso, cierta parte del juego se siente algo artificial. Si no vean las críticas, en su mayoría están de mixtas a aceptables, pero no consideradas piezas maestras como sus antecesores. Y ahora miren sus nuevas IPs o franquicias adicionales, tienen un gran apoyo, pero son consideradas piezas únicas y juegos que van ganando su estatus de clásico mientras va pasando el tiempo. Player Automata, Octopath Traveler, Bravary Default, etc. son franquicias que han nacido con experimentos o riesgos, pero gracias a sus propuestas frescas, son éxitos comerciales y en crítica también. Pero con Final Fantasy VII, este no es un inconveniente, tienen de todas para ganar. Es el Final Fantasy más aclamado por el público general. Viene con super nostalgia incluida y a los nuevos les pica la curiosidad de por qué este juego ha llamado tanta la atención desde muchos años atrás, incluso desde antes que se anunciara el remake. O sea, no hay mucho riesgo en simplemente hacerle una gran mejora gráfica al juego, mantener la misma esencia con añadidos que actualizan la experiencia, y el remake tiene su éxito asegurado. Entonces, cuando me dicen que todo lo que filtraron va a dañar comercialmente el juego o que va a alejar a otros para probarlo, honestamente el impacto va a ser tan mínimo que lo considero despreciable al momento de sacar estadísticas. Y o sea, la filtración viene con todo, armas nuevas, escenarios nuevos, los modelos mejorados de los personajes, pero vamos chicos, esto tiene 20 años de existir. Square Enix va a mejorar el juego, pero como le gusta siempre jugar a lo seguro en su franquicia estrella, y más aún, en su juego emblema de esta franquicia, yo no veo que arriesguen tanto como para darle un giro de 180 grados a la historia y nos cuenten un juego totalmente diferente al clásico de Playstation 1. De hecho, que soy honesto, estoy mucho más interesado por qué tan bueno va a ser el gameplay que por la historia, porque ya la conozco, ya sé que me van a contar. Es como cuando leo una novela y de pronto sale la película, pues Final Fantasy VII Remake es eso mismo. Claro que es orgasmante ver a todo el cast en Full HD, y creo que combinado con todo esto, aunque la experiencia ya la conozco, es menesté el volverla a experimentar si eres fan de Final Fantasy VII, de hecho si eres fan de los RPGs, o simplemente de los buenos juegos, que no te importe esta filtración. Nunca jamás que te le hayan contado en texto o en una que otra imagen, esa experiencia va a superar la de jugarlo por ti mismo. El mejor ejemplo que puedo dar de todo este hecho, y para que veamos que realmente no es algo que va a afectar en creces, es Kingdom Hearts 3. Los que hayan dado seguimiento al juego sabrán que este se puso a la venta por un ladrón de juegos un mes antes de que saliera oficialmente, y por todos los foros rondaban imágenes incluso del final del mismo juego, un mes antes del lanzamiento. Y esto si es grave, porque no era la filtración de una demo con datos a medias del producto final, tampoco era la parte 1 del Kingdom Hearts 3, ni un remake de una historia que ya conocemos. No, era el juego completísimo, a como el consumidor lo iba a experimentar. El caso fue tan grave que el mismo Nomura salió con un comunicado a evitar que propagaran más la información. Y aún con todos estos problemas, Kingdom Hearts 3 será un juego con opiniones mixtas, pero indudablemente es un exitazo en ventas. La filtración le habrá afectado a un número súper reducido de jugadores que no quisieran probarlo, pero nada que dañara la franquicia como tal. Entonces, todas esas personas que argumentan que este ha sido un golpe bajo para Square Enix, que el remake está en riesgo de sufrir bajones de ventas por esto, de que está alejando a los nuevos, tranquilos chicos, el tiempo nos ha confirmado que este tipo de casos lo único que hace es incentivar al morbo, revelar a esa gente malintencionada y desesperada que no respetan la secrecía de una buena obra y al fin y al cabo, una muestra más de lo importante que es esta franquicia. Y con una pequeña filtrada de una demo, se ha convertido en el trending topic del mundo de los videojuegos. Final Fantasy VII Remake es una experiencia que solo podemos valorarla al probarla por nosotros mismos. Y si ya se espoliaron, no le agarran de excusa para no probarla. Que nadie te lo cuente, no te lo pierdas, porque puede que sea uno de los mejores juegos de este año.